¿Qué tal hermanos y hermanas? Soy el Padre Ezequiel Sánchez, Rector del Sanctuario de Nuestra Señora de Guadalupe. En el nombre de nuestro equipo pastoral, todos los voluntarios y toda la comunidad de Guadalupe aquí en Desplaines, Illinois, queremos felicitarlos y desearles felices Pascuas. Este es el día donde el Señor ha resucitado de entre los muertos. ¡Ah caramba! Eso de verdad manifiesta el amor del Padre para nosotros. En las buenas y en las malas, la fidelidad de Dios es garantizada. Ni siquiera la muerte nos puede quitar el amor de Dios en nuestras vidas. Hablando de tanto batallar, pues hermanos, cuando estamos aquí durante el tiempo de la Pascua, estamos acostumbrados de la familia a venir a visitarnos. Queremos ver a los viejitos, los abuelos, vemos a los niños, los recién nacidos, los jóvenes, las parejas, los amigos. Todos nos reunimos para darle gracias a Dios por tan grande regalo de resucitar al Señor y a través de la resurrección de Él nosotros conoceremos la vida eterna. Es un tiempo de alegría donde podemos decir adiós a las nubes del invierno y dar bienvenida al sol de la primavera. Pero en este año no se siente tan calentito la primavera, hermanos. Porque a pesar de que las temperaturas sean mejores, la distancia que tenemos que vivir por la razón de esta pandemia ha enfriado un poco de nuestro corazón. La falta de calor humano realmente ha tenido su precio y los extrañamos mucho. Para muchas personas este tiempo, a pesar de que un día nos den la oportunidad de reunirnos de nuevo, no nos ha quitado el miedo. Porque muchas personas ahora tienen miedo de su economía. Perder el trabajo o estar inseguros de cómo las cosas se van a pagar. Los viles de la casa no paran. Vamos a tener que batallar un poco todos por igual. Por eso me atrevo a ponerme delante de ustedes, hermanos, para pedirles que no se olviden de su iglesia. No se olviden del Sanctuario de Guadalupe, porque realmente solamente vivimos en la generosidad del pueblo. Su presencia, su ofrenda económica realmente se siente aquí también. Y nuestra esperanza es poder seguir adelante con lo que estamos haciendo para proclamar a Cristo resucitado. Toda persona que hace una ofrenda o da una donación, hermanos, será recompensada por la gracia del Señor. Es la promesa de Él. El Señor bendice al que bendice. Les invito a que, ¿qué sirve ser generoso cuando nos va bien? La generosidad se manifiesta en la gloria del Señor, aun cuando uno batalla. Puede dar una donación de 100 dólares, 20 dólares o 5 dólares si usted quiere. Pero algo que venga del corazón, que manifieste que ti estás agradecido. Que si estamos agradecidos, aun en este momento, por las bendiciones que Dios nos da. El día de Pascua es un día de mucha alegría. Yo todavía lo siento y espero que lo sienta conmigo. Aunque uno batalla en la vida, el amor de Dios está presente. Su promesa, ni siquiera la muerte, la puede tumbar. Felices Pascuas, hermanos. Y que Dios bendiga a toda su familia con amor, salud y bienestar. Dios los cuide.